Hola, mirad, ¿ves esos bichines delante de...? Mirad, como ese, como ese, otro que hay ahí, como otro que hay ahí que se están poniendo, bueno, las botas con las hojas, pues son una puesta de escarabajo de la patata que yo no vi, porque claro, alguna van a hacer, y he visto que hay alguna que otra hoja comida, así que algunos se me han escapado al dedete. Voy a seguir revisando, y hoy le voy a meter aquí un poquitín de aceite de neem y jabón potásico, pues para reforzar, que no solo sea con el tema del dedo. Veo que han librado bastante las plantas, pero están llegando a su punto final, pero alguna apuesta nació, así que voy a echar un poquitín de producto natural, eso sí.